¡Mirma! ¡Mirma! ¡Mirma se va! El mirarte es como un tiramisú Es agra y dulce y ligero Ambas cosas me encantan Y puedo decir, las hadas bailan El amor es como un pie de limón Un poco dulce y agrio Cuando veo que tus ojos se pasan en ti Parece que voy a estallar Quiero estar en tu corazón Y sentir tu amor como un rico pastel Con un lindo adorno te reza Eres un ángel alegre y pacífico Y existe un mundo sencillo y mágico Sip acelera de amor y te voy a encantar Pues estoy enamorada Con un fojuro tal vez se podrá lograr Que combinemos sabores y así brillar Espero no te moleste que quieres desear Hacer mi sueño realidad ¡Mirma! ¡Mirma! ¡Mirma se va!